La Secretaría de Inclusión Social de Medellín con su programa Habitante de Calle ha resocializado a 339 personas desde 2016. Para finales de 2018, la Alcaldía de Medellín proyecta haber invertido 27.221 millones durante el año en este proyecto. Mariluz Fernández forma parte de quienes han logrado cumplir todas las etapas establecidas en el proceso. Hoy su corazón, ganas, voluntad, talento y esperanza están puestas al servicio de su recuperación diaria. Bueno, yo soy Mariluz Fernández León. He intentado hacer varios procesos, pero bueno, ya finalmente dicen que el tercero es el vencido. Ya finalmente recibí el cartón de resocializada y eso me da mucha moral, me lleno de orgullo. Bueno, nosotros estuvimos en situación de calle y uno en la calle deja de hacer cosas que la familia le ha enseñado a uno, de disfrutar de cosas como una buena cama, pues los abrazos de la familia que te ama y todo eso. Ya uno en resocialización empieza a aprender, a aprender otra vez como a insertarse de nuevo en la familia, en la sociedad, porque uno en la calle ha sido muy rechazado, hasta humillado y uno se siente como en un rincón, arrinconado. Entonces ya en resocialización uno como que empieza a recuperar esos valores que le enseñó a uno a la familia, de un buen trato a los compañeros, a los profesores. Empezar a definitivamente a reeducarse, porque en la calle uno aprende hábitos que no todo mundo los acepta, como a robar, para poder consumir. Acá en resocialización uno aprende eso. Aprende que definitivamente los buenos hábitos esos los aprendió uno en la casa y si por cualquier circunstancia uno llegó a la calle, uno los pierde, pero entonces en resocialización a uno lo reeducan, lo reeducan en esos hábitos que uno perdió y que definitivamente le hacen mucha falta para poder estar en la sociedad. Sí, es muy bueno cuando uno va por la calle y de los almacenes y de los restaurantes, lo invitan a uno a entrar, vea, vea las gangas, vea almuerzos. Definitivamente en la calle, antes a uno le sacaban el cuerpo, lo miraban por encima del hombro. Buenas tardes. Y uno se sentía rechazado, definitivamente en ese momento ya soy una persona productiva. ¿Qué precio tiene este zapato? Bienvenida, $75. $75. Y creo que esa es como que la intención de un proceso, uno llegar otra vez a ser autónomo en su vida, poder aportarle algo a la sociedad y uno ser productivo, sí. ¿Y este? $65. ¿Este cuánto? $65. ¿Esa prueba es una tallita? Sí, espérate. Yo en ese momento le estoy como apostando a mi sobriedad, ese es como mi único capital. Y tú no sales ahí en la cámara, en el espejo. Ay, esto es hermoso. Definitivamente, en la negativa uno cualquier, cualquier peso, uno trabajaba para el consumo y vivía para el consumo. En ese momento el dinero es muy escaso y es difícil de conseguirlo y más cuando uno está empezando como a sobresalir y con la artesanía. Pero ya como a uno le cuesta tanto conseguirlo, uno la piensa para meterse una dosis porque esa dosis lo va a llevar a otra, a otra, a otra y no va a haber dinero que te alcance. Entonces ahora yo le apuesto a mi sobriedad porque ya con la autoestima ya alta, uno quiere darse gustos, quiere irse a un restaurante a comerse una hamburguesa, quiere darse esos gustos que no se dio durante todos esos años. Es hermoso. Otras adicciones, de hecho a los 15 años yo empecé consumiendo fue marihuana y yo no pensé que iba a terminar tirando perico, consumiendo ruedas y finalmente con este bazuco que fue el que me tiró a la calle. Venga, ustedes las están esperando en clase, pues. Ah, sí, vamos para confesiones. Sí, gracias a Dios estoy en esos talleres de confesión. Y ya está abierto confesiones. Resocializar las personas es incluirlas nuevamente socialmente, ¿cierto? Entonces acá hacemos un proceso de cinco etapas en resocialización y tres etapas en un proceso que se llama preparación para el egreso y después se les hace seguimiento a los egresados. El que supera todas esas etapas es una persona que ya es autónoma, que ya puede incluirse social o laboralmente, hay personas que se incluyen otra vez en la familia, si es que tienen redes de apoyo, hay personas que aprenden ocupaciones. Entonces acá hay terapia ocupacional, los usuarios aprenden a hacer actividades para la vida, oficios, validan el bachillerato, muchos de ellos consiguen trabajo en empresas que se han querido vincular con estos procesos. Y esas personas que terminan son personas que salen ya con un proyecto de vida autónoma. Ya. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Cómo van? Excelente. Bien, ¿qué están haciendo? ¿Cómo va el taller? Ah, no. Acá. Ay, por Dios. Ah, qué bueno. ¿Qué están haciendo? ¿Qué estás haciendo tú? Bueno, a nosotros nos traen una producción que es como para arreglar ciertas camisas, para modificarlas. Por ejemplo, a esta le quitamos la publicidad. Mostra, a ver. O sea, acá le quitamos la publicidad y después le colocamos este parche acá. Ah, vean. Sí. ¿Y ya podemos usar la camiseta? Sí. Para otra cosa. Ah, bueno. Está quedando bien. Ajá. Chévere. Contame, ¿y en qué etapa del proceso es que van ustedes? Ya no, esta es la final, la última etapa ya. En estos talleres recibimos una retribución que nos sirve pues para los implementos de aseo, para pagar el hotel. A este taller nos venimos y no dos veces en la semana. Ah, bueno. Y ya la pastoral social se encarga pues de retribuirnos un dinerito que siempre nunca sobra. Claro. Muchachos, recuerden aquí la oferta que les da el municipio con todos estos talleres que les ayudan a ustedes a apropiar otro tipo de conocimientos para que acaben de superar esas situaciones tan duras que han vivido. Para que ya pues lleguen a sus casas, a reconstruir nuevamente su vida y aquí las herramientas que les da el municipio, esa oportunidad tan grande o como la valora, como la ven ustedes. Si es una oportunidad, ¿es adecuada para ustedes? Por ejemplo, eso es una bendición porque ni la familia de no, es una universidad ni esa oportunidad. Sí, tienen que aprovecharla. El municipio tiene bastante oferta para todos ustedes, el que quiera, obviamente, venir y acogerse. Esto es magnífico, ¿no? Porque no solamente está este taller de confesiones, está el taller de maderas, está el taller de jardinería. Sí, entonces allá en madera les enseñan a los muchachos a coger la máquina del torno, la sinfí. Bueno, esas son herramientas excelentes porque ya uno sale de su resocialización aprendiendo a hacer, tiene un arte, ya sabe, uno algo, entonces ya puede uno mandar hojas de vida y puede postularse para un empleo más adelante. Ah, qué bien, ya saben ustedes ya con muchos ánimos para reincorporarse oportunamente a la sociedad. Este cojín, nosotros hicimos varios, los vendemos a 10 mil pesos. Y entonces con eso nos ayudamos a los gasos, con esas salidas extramurales, hay veces que nos vamos para pueblos, así. Pues, y eso siempre es una entrada para los de taller, es como un incentivo que la profesora nos da para que tengamos como que una entradita. Mostrándolos pueden. Ah, sí, allí están. Véanlos, acá están. Vean, qué lindos. ¿Y las camisetas? Esas son, esta es la dotación de jardinería. Nosotras, nosotros las hicimos junto con la sudadera. Mena, ¿dónde está la sudadera? Sí. De manga larga como para que los muchachos no se quemen en el sol y vean la sudadera. ¿Esto de las manos de ustedes? ¿Perdón? ¿De las manos de ustedes? Sí, nosotros las hicimos. O sea, la profesora hace el corte y nosotros las cosemos. ¿Anteriormente, por así decirlo, en las manos de ustedes, estaba el vicio y el día de hoy? No, ya somos personas completamente productivas gracias al proceso. Definitivamente, ojalá los compañeros supieran todo el potencial que están perdiendo en esas calles. Mientras que uno ya, uno por ejemplo saca una producción de estas, así no nos estén pagando, pero estamos aprendiendo y nos motiva. ¿Esto nos motiva mucho porque uno dice, ya soy productiva? No, no es fácil. Es difícil porque tiene que ver con la voluntad de las personas. Por ejemplo, ese es uno de los criterios de ingreso al proyecto. Que las personas tengan voluntariedad, que las personas hayan sido habitantes de calle, que las personas estén radicadas en Medellín y que sean de la ciudad, porque son recursos del municipio de Medellín. Que las personas quieran hacer un cambio en sus vidas. De eso depende mucho el proceso de resocialización. No basta con que nosotros queramos hacer un proceso si las personas quieren seguir consumiendo, siguen con hábitos de calle, quieren seguir estando en la calle, haciendo de la calle su lugar de permanencia. Si las personas quieren cambiar, claro, nosotros podemos hacer el proceso, pero es difícil porque depende más que todo de ellos. Yo, desde los 14 años, he estado en la calle consumiendo marihuana, cocaína. Luego, hace 12 años, empecé con la... conocí la heroína. Y ese fue el principio del fin. Ya era solamente eso y lo que conseguía era para eso. Ya dejé las otras sustancias por eso. Pero, en parte, no sé. Yo creo que eso fue como la perdición. Y también fue como la facilidad de salir de todo, porque muchas de mis estrellas favoritas han muerto así. Yo tenía como esa idea en mi cabeza también, como volerme como una estrella de ropa, tal vez. Una muerte que no fuera dolorosa. Eso es lo que estaba pensando yo. Ya que no. Pero hoy en día... Hoy en día sí, es muy distinto. Yo estoy muy contento. Realmente me siento tan feliz de ver una nueva luz. De verdad, saber que sí se puede, que sí tengo posibilidades de lograr mis sueños. Ahorita estoy estudiando y ya voy para las prácticas. Entonces, con el proyecto productivo que estoy generando, estoy seguro que va a cambiar mi mundo. Y si yo cambio mi mundo, seguro que mi entorno también va a mejorar. Mi familia, mis compañeros, mis amigos. Van a empezar a creer también en ellos mismos y van a entender que también se puede. Si ellos hacen algo, ¿cierto? Porque no solamente que alguien haga algo por ti, sino que vos hagas algo por vos mismo. Mena, me hace un favor. ¿Me prestas las tijeritas? Yo le quito este cachito a eso a ver si la enebro algún día. Ya. Gracias. Lo logré, es increíble. Tus años no vienen solos. Somos personas muy egoístas. En el vicio uno no piensa en el otro como persona, sino solamente en lo que le pueda quitar al otro, en lo que le pueda sacar para consumir. Mientras que ya cuando uno se está esforzando por conseguir sus cosas, por verse bien, entonces eso es muy satisfactorio. Eso te llena de mucha moral. Y a eso es a lo que yo le apuesto a mi sobriedad. Mientras uno tenga sobriedad, tiene un gran capital por delante. Hay una frase muy coloquial que nos dicen a nosotros y es que solo yo puedo hacerlo, pero no puedo hacerlo solo. Entonces por eso me parece tan valioso este programa. Realmente, si no te dan la mano, no te paras solo. Medellín es una ciudad demasiado progresiva, progresista y muy humana. Y ahí lo que he encontrado es apoyo. Cuando yo estaba a punto de perder la fe, me di cuenta que no estaba solo y que sí, que había modo y había esperanza para mí. Es muy bonito encontrar este espacio, a Judy en el taller y un programa tan bonito como este. Bueno, esto ha servido más que como aprendizaje, como un crecimiento. Porque yo definitivamente, yo no sabía como nada. Yo no sabía coger una máquina, yo no sabía hacer artesanías. Y aquí, sea como sea eso, algún día uno se va a ver varado, va a necesitar dinero y puede utilizar estas herramientas como las artesanías. A nosotros nos enseñaron a hacer collares, aretas, manillitas. Y no falta en cualquier empresa de confesiones que tal bien le den a uno la oportunidad. Así uno no tenga experiencia, pero ya uno sabiendo manejar las máquinas, a uno le sirve, le sirve eso para en un futuro uno laborar en cualquier empresa. Bueno, acá con Judy en el trabajo acá en confesiones trabajamos mucho el ser, como te expliqué al principio. Ella nos ha enseñado mucho la técnica de la meditación y creo que eso es importante porque es como un proceso diferente a todos los que yo había hecho. Es muy importante la meditación porque uno como que aprende a conectarse con ese yo interior que uno tiene y a manejar también mucho la ansiedad, el deseo de consumo. Entonces, uno con la meditación, la meditación es una herramienta muy grande cuando uno la trabaja a diario, a diario y varias veces al día. Eso le ayuda mucho a uno como a estar centrado en lo que uno desea para su bienestar. Es una pequeña muestra ahí. Mucho talento en la calle, ¿cierto? Sí, se ve mucho y se aprende mucho de otros también, puesto que sí. He aprendido cosas que no sabía compartiendo con personas que no conocía antes, que hacen parte del programa. Hay gente que hace grillos con cosas de la naturaleza, pues con ramas, otros. Esta que hace bonsais con alambre de cobre. Sí. Genial. Me parece muy bonito. Y yo en mis saberes hago muchas cosas. Además de tocar la guitarra, que me fascina. Es como lo que más hago en mi vida es escribir y dibujar. También me gusta mucho el arte. Sí. Muchachos, ¿perder la fe? No. Por ningún motivo se debe perder la fe, porque ese es como el motor. Como el motor, porque la fe y la esperanza. Yo creo que eso siempre fue lo que nos movió en la calle, de que eso no era lo que Dios tenía para nosotros, que nosotros teníamos que surgir de ahí, como el ave fénix. Salir de ahí, de esas cenizas y había que surgir. Yo creo que cuando uno pierde la fe, prácticamente está muerto en vida. Totalmente, sí. Es peligroso perder la fe. Eso debe ser lo último que uno debe perder. Sí, porque nosotros no nacimos con ninguna clase de sustancia adherida a nosotros. Eso lo cogimos fue con el tiempo. Pero definitivamente creer en un todopoderoso, de que Él está al lado tuyo, esperando que tú lo llames, porque la palabra dice que yo estoy a las puertas y si me llamas yo entraré y cenaré contigo. Entonces él siempre estuvo como ahí, esperando como que uno le dijera, Señor, ayúdame, no aguanto más. Que uno se llenara de humildad y le pidiera con toda sinceridad el corazón. Sí. Él siempre va a estar ahí. Y manda angelitos, ¿no? ¿No crees? Ah, sí. Sí. Definitivamente las personitas que salen y sensibilizan a las personas que están en la calle y que les muestran con su ejemplo de que sí se puede, son como unos angelitos que llegan ahí donde ellos a mostrarles una puerta, una salida. Venga, angelitos. Ay, tan sensible. ¿Qué haremos pues? Nada más que dar. Nada más que dar. Para ya los de arpa que queden en la cámara. Claro. Eso, haganlo. Así como. Yo les voy mostrando así. Estos son bonsais en aluminio. Miren. ¿En aluminio? Sí. Este no cambia de color ni brilla. Este sí es cobre con cristal murano. Ah, no. Este es vidrio. Este es vidrio. Cristal murano el único que tengo. Este es de cristal murano. Y ya lo otro lo vendimos. Claro que este es un cobre más grueso que este. Por eso este vale ocho mil. Pero ambos se las dan, pero ninguno cambia, ninguno cambia de color. Y es muy buen precio. Tenemos esto así a cinco mil. Y tenemos eso así a quince. Eso es así pequeñito. Y el más grande, veinticinco. A la orden. Sí. Muchas gracias. No nos quedan, sino ya es. Gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias. Madre, perdón, es que yo están grabando el video. Nosotros nos conocimos, se puede decir, en el programa. Aunque ella estaba haciendo un programa en Carisma. Y yo estaba en las granjas, en las granjas dos, arriba en San Cristóbal. Yo había estado muchas veces en Prado, pero nunca había tomado en serio un tratamiento. Yo creo que fui de los ingresos que más llego allá. Tuve como quince entradas. Y esta última vez, ya estaba aburrido de estar huyendo en la calle. Y pues con este trabajo, que eso siempre lo he vendido, siempre hace más de treinta años que lo trabajo. Pero lo único que me servía era para darme mala vida. Después de que conocí a Mariluz, empezamos a formar ya una sociedad. Y le enseñé a tragar a los pequeños. Y al principio, ella era más bien reacia a trabajar esto. Porque no es fácil, trabajar el alambre no es fácil. Esto requiere de mucha concentración y el cerebro, en un momento en que te cansa. Por ejemplo, esta mañana traíamos casi una docena. Una de las que hice, que hice como tres, todos. Pues gracias a Dios los vendí, porque cuando hay un buen sol así, me va mejor. Entonces, como les he comentado, nosotros nos conocimos en los hoteles de la alcaldía. Y empezamos a charlar. Nunca nos conocimos en la negativa. Yo, porque yo más bien fui una persona que compraba en ese sector, pero me iba. Me iba nunca, me quedé por allá. Y ya ayer, el 26, cumplimos un año. Un año de estar trabajando, un año en que nuestras familias están mejor. Que no solamente cuando uno se rehabilita, no solamente es uno el que se beneficia, sino que hay un poco de personas que están alrededor de uno, que también se ven el cambio. Me siento en la silla mejor, porque en la cintura me ve mejor. Yo tengo un problema de columna. Me gusta que lo más difícil de la rehabilitación es estar en sobriedad. Es aprender a retomar, a retomar los valores que por X o Y motivo perdimos. Volver a ser responsable. Por ejemplo, yo tengo que pagar un arriendo, fuera de eso estoy pagando una cuota en el banco. La comida, que ella está haciendo unos talleres y recibe una remuneración, pero no es mucho. Ella también me colabora con esto. Pero en la calle llega un momento en que tú piensas que es más fácil la salida por el lado de la muerte que de la vida. Porque ya es difícil, sobre todo, volver a ser responsable. Porque la más fácil es tirar todo. La más fácil es tirar todo e irme a hacer lo que me dé la gana. Esa es la más fácil, porque no tengo que engañarme todos los días. Como cualquier cosa. Aunque yo nunca comí de las canecas, pero sí llegué a comer arroz de dos y tres días. ¿Ustedes van a dejar alguno? Es que ¿a cómo es? 20. El hecho de saber que uno no quiere defraudar su familia ni a su pareja, eso lo mantiene a uno como en ese plan de él solo por hoy me permanezco limpia, solo por hoy lucho por mi estabilidad y por mi felicidad. O sea, yo sinceramente nunca me había sentido como tan satisfecha de un cambio como el que siento ahora. Yo, está bien que uno tiene que cuidarse de no, si se siente muy seguro tiene que cuidarse de no caer, como lo dice la escritura. Pero yo perdería mucho donde yo regresara a ese pasado tan oscuro. O sea, esa satisfacción de estar en sobriedad, de que nada me angustia, de que nada me produce ansiedad, de que ya no estoy nerviosa. O sea, pues es, yo no cambio por nada la tranquilidad de ahora a volver a vivir en esa zozobra, en ese mundo de la negativa, ¿no? Ya ahora no me cambio por nadie. Yo saber que en este momento yo paso por el lado de las amistades con las que consumí y ni me reconocen. Y no, y la satisfacción de ver una mamá feliz, de verle sus ojitos llenos de lágrimas, pero ya es la felicidad, no es la frustración de ver que llegó mi hija deteriorada a dormir y a acabar con lo que había en la nevera, no. Ya yo voy es antes a llevarle, mamá ve lo que te traje. Y pues verle esa satisfacción y convencerla con mi cambio de que no se preocupe, de que esta vez no la voy a volver a defraudar. Porque es que fueron muchos intentos fallidos. Recuperé la credibilidad de mis hermanos, de mi mamá, que es lo más importante. Y que sé que ya no les voy a dar mal ejemplo a mis hijos, que hoy o mañana ellos van a ver que su mamá luchó por salir de ese mundo en el que estaba. Y que me voy a sentir orgullosa de que ellos vean que su mamá luchó y salió adelante. Sí. Que lo bueno de ese alambre es que no le va a cambiar de color, o sea, ahí tiene usted utilidad. Porque usted puede un cable en la luz, usted lo pela y el otro día ya está negro. Si cambia este no te cambia y lo puede manejar como quiera, no te cambia. Mariluz espera que en esta etapa de su resocialización pueda servir de ejemplo a quienes aún están habitando la calle. Ella accedió a compartir su historia agradecida con quienes le ayudaron y en especial con la intención de que algún día sus hijos puedan ver este programa y la entiendan como a una mamá que luchó e hizo grandes actos de amor por ellos. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal!